El Valle con Emoción Nota que ante tu rito el Valle Mito se hizo en flor Y a los doce al cantar mi canción Y al rebocar tu ser repica un bongo en mi corazón Y al rebocar tu ser repica un bongo en mi corazón Bajo tu cielo y tu herida salta con la de mi ser Como en aquello tiempo cuando era llanto quiero volver Y sentir en el aire aromas de albaca al carnaval ¡Venga! 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 ¡Venga!